Más de 200 trabajadores del volante de Minatil en Veracruz se reunieron con el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local por el Distrito Número 28, Ciro Porras, este fin de semana. Cabe resaltar que el aspirante diputado local en este distrito fue recibido por centenares de unidades que al sonido de cladson y luces intermitentes ratificaron su apoyo al candidato Ciro Porras. El aspirante diputado local al tener uso de la palabra refrendó su compromiso con el gremio taxista, el cual es uno de los sectores que más necesitan de apoyos. Y valoro que estén aquí, pero lo que le voy a decir es importante. Vamos a gestionar proyectos para el sector taxista, para los transportistas. Sé la falta de prestaciones que tienen. Conozco de la falta de prestaciones que tienen, como es seguro, como es medicamento, atención médica, vivienda, pensiones. Hoy conozco su preocupación de dejar desamparadas a sus familias y de estar desamparados ustedes después de tantos años de un servicio digno, honesto, desinteresado y desde luego sacrificado por el municipio de Minatitlán. Vamos a trabajar por ustedes, señores, que son la voz, son los oídos y son lo que hace ese eco de la necesidad de la ciudadanía. Mi compromiso de trabajo, de responsabilidad, de cumplir con el gremio taxista. Al tener el uso de la palabra el líder de los taxistas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Carlos Aguirre Pavón solicitó al candidato Ciro Porras que realice gestiones para que el costo de la licencia de conducir tipo A se reduzca en un 50%, ya que el costo de este documento es muy excesivo. Señor candidato, también queremos decir que nuestro gremio ha sido durante tanto tiempo olvidado. También tenemos propuestas que hacer y queremos que esta se la lleve usted, inclusive por escrito la tenemos. Señor, la licencia para conducir tipo A actualmente tiene un costo de 1.270 pesos. Entonces, consideramos muy cara esa, es ese documento. Le pedimos que cuando usted esté ocupando el cargo en el Congreso del Estado, legisle para que ese documento tan importante para nosotros se reduzca hasta en un 50%. Esta modificación a la ley no la puede hacer otra persona más, más que con la voz de nuestro diputado en el Congreso. Poniéndose de acuerdo con todos los demás y yo siento que lo van a conseguir. Para TVC Noticias, tvsureste.com